Gracias por ver el video. En cuanto al partido, bueno, fuimos superados por el rival, nos jugaron bien, nos ganaron muy bien. Por momentos creo que tuvimos alguna situación como para acercarnos, obviamente el penal no hubiese acercado y a partir de, creo que después de 10 minutos del penal ellos volvieron a jugar como en el primer tiempo y terminamos el partido creo que de una manera digna, me parece que fue un segundo tiempo digno y no un primer tiempo bueno. Después, bueno, llevábamos un tiempo sin perder, sin conocer esa sensación, una sensación fea y que creo que a veces hay cosas muy positivas que salen de una derrota y creo que esta me parece que nos tiene que dar muchas condiciones, mucha claridad sobre todo para el futuro, de un montón de cosas que podemos hacer mucho mejor, que debemos hacer mejor, que estamos en condiciones de hacerla mejor también y que veníamos sumando puntos en los últimos partidos por ahí sin ser tan convincentes o sin ser tan el equipo que veníamos mostrando. Creo que solamente lo hemos mostrado por minutos y eso obviamente en algún partido se podía sentir y en este partido lo hicimos, el rival jugó mejor y bueno, hay que superarlo y nada, creo que tampoco es un momento crítico ni nada que se le parezca, es un momento donde sí nos iba a encontrar segundos y creo que eso es la bronca que tenemos, porque a nivel de puntos estamos en condiciones de seguir peleando entre los cinco primeros y creo que eso es algo muy positivo, en cuanto a que no me hayan tenido mucho tiempo acá es porque cuando me toca, me toca y no hablo, muchas veces no hay muchas cosas para decir. Lucas, más allá de que uno imagina, obviamente todas las derrotas son duras, pero esta clase de derrotas internamente en un plantel, en un vestuario, son las más dolorosas por la manera, porque quizás no encontraron el fútbol que venían pregonando durante gran parte, no sé si del torneo, pero sí de estos últimos años, bueno, ¿se hace quizás una autocrítica para lo que viene? Sí, autocrítica se hace a pesar de la victoria, no solamente de una derrota. Creo que este resultado, como dije recién, jugamos contra un rival que nos ganó, que jugó bien y que jugó mejor que nosotros y que hizo mucho más en cuanto a nosotros, por eso yo te dije recién, o les decía recién que esta derrota nos debe ayudar muchísimo, a veces uno nunca espera una derrota, esto no se espera, nadie quiere perder, entonces esta derrota en este momento nos da a pensar de que en un montón de cosas debemos mejorar, de que no alcanza con intentar, que hay que hacer y que hay que trabajar para hacer, esta es la realidad. Después en cuanto al nivel de juego, a lo que venimos tratando de llevar a cabo a lo largo de estos últimos años, es volver a hablar del juego, o sea que si queremos no hay problema de poder hablar del juego y de lo que implica jugar de esa manera. Creo que en este partido no sé si tiene análisis eso, porque cuando el rival te gana es muy difícil analizarlo. Creo que en el segundo tiempo volvimos a ver un equipo, o sea, es muy difícil, si analizamos el resultado es muy difícil que analicemos el juego, entonces debemos decir que perdimos y a partir de ahí, no que perdimos, que nos ganaron, porque no perdimos, porque este partido nos ganó el rival, sin ninguna duda. Y a partir de ahí el análisis del juego es que en el segundo tiempo tuvimos otras intenciones, otro juego, otra profundidad, otra manera de jugar que no la tuvimos en el primer tiempo. Lucas, recién decías que hacía un par de partidos por ahí que a lo mejor el equipo no estaba en su plenitud, coincidía el cuerpo técnico decir que hacía tres partidos que lo más importante terminaba siendo el resultado, pero había disconformismo por ahí con el juego en algunos aspectos o en algunos momentos. Hay muchos lesionados, se le hace difícil al técnico repetir el equipo de una semana a otra, ¿crees que esto impacta mucho en el rendimiento o son otro tipo de cuestiones que tienen que ver con lo táctico, con que ustedes todavía no se han podido acomodar a estos nuevos planteos que le presenta el entrenador? Mirá, de atrás para adelante. El entrenador plantea prácticamente lo mismo que venimos planteando hace un tiempo. Las diferencias son muy pocas o prácticamente no hay diferencias, hay jugadores diferentes, eso sí, eso está claro. Después creo que las lesiones para formar un equipo, normalmente cuando se arranca el inicio de esta temporada se arranca diciendo que, o arrancamos diciendo que esto es un plantel competitivo y el plantel abarca a todos los que forman este momento. Entonces a partir de ahí, obviamente son complicaciones para el entrenador, pero que nosotros como jugadores debemos resolver, por eso es un plantel con muchos jugadores donde hemos tenido toda la posibilidad, o creo que la mayoría, la verdad no tengo un cálculo de todos los jugadores que han jugado, pero me parece que si están acá es porque están en condiciones de jugar. Entonces posiblemente no tenga la posibilidad de entrenador de formar el equipo o repetir equipo y esas cosas, pero bueno, me parece que los planteles deben solucionar esos inconvenientes, para eso están los futbolistas, para ir tratando de acomodarse, de ganarse su lugar, de tener una carrera, de ganarse los lugares en diferentes momentos. Y bueno, después, al principio, ¿qué me dijiste? Si sentías que, ¿cuáles son las causas de este bajón en los últimos 3 o 4 partidos? No, no, no sé si es bajón, creo que es jugar menos bien. Y en muchos casos, en muchos partidos hemos jugado bien por momentos, hemos jugado bien 25 minutos, 20 minutos, hemos jugado bien 15, después el rival nos superó, después volvimos a jugar en ese mismo partido otros minutos mejor. Creo que lo que no hemos sido es constante. Entonces, a veces, es preferible también el resultado, pero nosotros sabemos que, no sé si lamentablemente o afortunadamente, eso depende de la crítica que se quiera hacer, este equipo depende de, para ganar depende de jugar bien. Entonces, es muy difícil a veces analizar algunas otras cosas, pero cuando te pasa que por momentos no jugás bien durante 40 minutos, y jugás bien 20 y ganás, tenés que tratar de seguir mejorando. Entonces, creo que hoy lo fundamental es volver a tener constancia, confianza, porque obviamente que después de este resultado las cosas te pueden cambiar, pero me parece que este es un plantel que hace muchos años que está consolidado, que tiene jugadores jóvenes que son muy inteligentes, que entonces esto nos ayuda a que este golpe duro, creo que no es determinante, es un golpe duro, no es determinante para nada, y que las cosas siguen estando en manos nuestras. Dependerá de nosotros si verdaderamente las queremos agarrar o no. Lucas, bueno, más de 10 situaciones musculares, entre desgarro, distensiones, sobrecargas, contracturas, etcétera, etcétera. Algo que no le pasaba al equipo hace mucho tiempo, jugando una sola competencia. Es inevitable el cuestionamiento de la prensa y principalmente de los hinchas. ¿Cómo están viviendo ustedes esta situación, si se quiere, atípica, anormal, que no se da a torneo a torneo? ¿Qué no les permite poner el once más competitivo partido tras partido en un equipo que evidentemente fue en el juego de mayor a menor? Y en los resultados también. A veces es evitable, no es inevitable la crítica. A veces es evitable. Pero coincidís que es una situación quizás anormal. Sí, sí, no, eso no lo dije. Por eso digo... Dije que no es inevitable. Y bueno, pero estamos para criticar lo bueno y lo malo. Perfecto, bárbaro. Las dos cosas. Perfecto. Pero no es inevitable. Es evitable si querés. Si no querés, cada uno... Si vos estás... Forma parte del trabajo, digo, la crítica yo no la asocio a lo negativo, digo, la crítica, lo bueno, digo, los elogios del equipo de Martino eran críticas constructivas, positivas. Pero también podían ser evitables. Bueno. No eran inevitables. Nos pagan para eso, Lucas, entre otras cosas, ¿no? ¿Qué hacemos? Para opinar, para criticar, para analizar. Perfecto, no fue... No, no, solamente te comento que no es algo que es inevitable. Hay cosas que se pueden evitar. Después, el equipo debe responder a eso y es algo que obviamente no es habitual. Pero bueno, son circunstancias que te tocan pasar y hay que pasarla. Por eso creo que va también ligada un poco a la pregunta que respondí recién. Creo que si en un plantel que estamos acá, los que están, están en condiciones de jugar. Obviamente que es más difícil posiblemente o más complicado, obviamente, sin duda, ¿no? Para el entrenador a veces tomar algunas determinaciones por el hecho de que no puede contar por algunos jugadores. Pero bueno, son circunstancias que debemos pasar y que son parte de esto. Este es parte del deporte, es parte del fútbol. O sea que hay que seguir trabajando para evitar que esas cosas pasen. Creo que pasan en diferentes momentos y que ahora te tocan todas juntas. Creo que en otros momentos también hemos tenido y a veces no son tan inevitables las críticas como son en este momento. Pero bueno, son circunstancias que el equipo debe superar, que nosotros debemos superar, que todos los que estamos acá adentro debemos superar y que todos somos conscientes de que hay cosas que debemos corregir y que hay que ir para adelante. En este caso, el plantel, digo, en relación a la preparación física y demás, además del técnico, ha cambiado también el cuerpo técnico con tanta experiencia, con tantas temporadas. ¿Ha cambiado mucho el sistema de entrenamiento, el día a día, lo que es la planificación de una pretemporada, lo que es el trabajo en competencia? Cada entrenador trabaja a su manera, eso es obvio. Nadie trabaja, nadie es igual a otra persona y nadie tiene la misma forma de trabajar. Siempre hay diferencias, más allá de que hay situaciones que se asemejan, pero cada uno tiene su forma de trabajar. A lo largo de estos años, prácticamente hace seis años que estoy acá, y que ha habido diferentes maneras de trabajar. En cuanto a Gustavo es su primera experiencia y en cuanto a Luis es su tercer momento que pasa por la institución. O sea que en estos últimos seis años es su segunda vez y a lo largo de los años es su tercera vez. O sea que me parece que son circunstancias que pueden pasar. Lo que pasa es que a veces es mucho más difícil o más duro el momento y otras es más aceptable el momento. Bueno, en este momento hay que tratar de superarlo, de afrontarlo, pero esto no es uno u otro, esto es o todos o nadie. Esta es la realidad que hemos tratado de llevar a cabo a lo largo de estos años en este plantel. No sé si planteo, planteo y debes llamarlo un poco a todos, no solamente a los futbolistas. Los futbolistas, me parece que a todos los que trabajan de esa puerta para adentro. Lucas. ¿Qué tal? ¿Cómo te va? Es decir, yo estoy de acuerdo con vos que es inevitable la crítica que hace periodismo, ciertos problemas de la parte física, involucrando al preparador físico. Porque hay que tener presente que este fútbol argentino, no es como dicen mucho, este fútbol argentino es muy competitivo en el sentido de que hay algunos equipos que juegan bien, hay otros equipos que presionan continuamente y hay otros equipos que pegan muchísimo. Y evidentemente los roces, tarde o temprano, le pasan factura a los jugadores. Esa es mi opinión de acuerdo de muchos años de ver fútbol. No sé si vos, con toda la experiencia que has tenido hasta ahora, a nivel internacional, si has pasado estos momentos, como lo que está sucediendo ahora. Sí, me ha tocado pasar momentos como estos, repetidos. Pero bueno, después es el análisis de cada uno. Hay un montón de circunstancias que entran en una lesión. Obviamente soy futbolista y me parece que no corresponde a mí que hable de un montón de cosas. Yo puedo hablar como jugador nada más, pero como futbolista entiendo que las lesiones pasan por un montón de situaciones. No es una situación específica. O sea que hay que pasar el momento y nada más. Y en este caso, soportar las críticas inevitables y tratar de ser solidario con nosotros mismos acá adentro. Nada más. Me parece que ante las críticas buenas, como dijo recién Tati, que son las críticas buenas y las malas, las aceptamos y vamos para adelante. Nosotros de este lado seguimos siendo para adelante siempre, tratando, por sobre todas las cosas, de mantenerlos del lado donde nos tenemos que mantener, que es unidos. Y pensando que esto es un proceso que hay que pasar y que dependerá mucho de los resultados nuestros y que dependerá mucho del nivel que nosotros tengamos. Y depende siempre del nivel de competencia y exigencia que nosotros podamos mostrarle a ustedes a lo largo del semestre para que las críticas sean diferentes o constructivas también. eso también ayudan. Lucas, recién decías, esto es todo o nadie. O sea, cuando te refería a eso, plantea el cuerpo técnico y no cuestionamientos individuales. ¿Crees que hoy...? Por lo menos es tu opinión. Es tu forma de pensar, no es determinante mi manera de pensar. Lo que te digo es, ¿crees que se ha hecho, se mide a Newell, como siempre decimos, con una vara muy alta, que los cuestionamientos llegan muy rápido, cuando por ahí a lo mejor en otro momento no llegan tan rápido, y te pregunto también en lo personal, si sentís que en lo personal también, por ser tal vez el líder de este equipo, que obviamente en los buenos momentos siempre llegan los elogios más rápido, también te llegan los cuestionamientos más rápido de parte, digo, de la prensa, de la gente. Esto es parte de nuestro trabajo, es parte de lo que nosotros hacemos. Me parece que estamos en un lugar que estamos expuestos y que debemos aceptarlo. Aceptarlo, a veces no comprenderlo, porque hay cosas que no se comprenden, pero sí aceptar cuando las cosas están de diferentes maneras. Me parece que este plantel, a lo largo de estos años, ha tenido una exigencia muy buena y que ha estado a la altura, y creo que todavía estamos en condiciones de estar a la altura, porque así lo indica el lugar donde estamos, me parece que estamos en condiciones de sostenerlo. Como dije, vuelvo un poco para atrás, y decía antes que me parece que este es un momento donde esta derrota nos puede ayudar. Dependerá de nosotros si sabemos comprender lo que debemos mejorar. Entonces, desde ese lugar, la vara siempre va a estar alta, porque si teníamos chance de estar segundos y perdimos y no lo estamos, obviamente que la crítica me parece que es así, tiene que pasar de ese lugar. Y nosotros también nos autocriticamos de la misma manera, porque sabemos en qué condiciones podíamos haber estado. Y en cuanto a lo personal, es algo que a lo largo de estos seis años me ha pasado todo el tiempo, o sea que a mí no me modifica nada, o sea, sinceramente, es parte de lo que me toca vivir y es parte de lo que para, según Tati, a ustedes están, y yo estoy para esto y para jugar y para tratar de que si estoy bien juego y si no estoy bien no juego, y si el entrenador me pone juego y si el entrenador no me pone no juego. O sea, es parte de mi trabajo y una vez que yo estoy dentro de una cancha estoy expuesto a todo lo que pase, con respeto a todo lo que pase, sin respeto a muy pocas cosas que pasen. Pero bueno, cada uno sabrá y tiene en cuenta lo que puede decir o no, pero yo soy parte de un lugar, de un equipo, entro a una cancha y a partir de ese momento estoy en condiciones, estoy expuesto a la crítica, o sea que las buenas son bienvenidas y las malas son bienvenidas, o sea, esto es de la misma manera. Si bien hay muchos puntos en juego, pero Quilmes, por ser el partido, bueno, después de una derrota, River que es el puntero y el clásico con central. ¿Se ponen estos tres partidos como tal vez bizarras o claves para ver si están para realmente llegar a las últimas fechas con chances? ¿Qué condimento? ¿O si ya el Vestorio piensa en la fecha 12 también? Eso es inevitable, pero me parece que hoy nuestro punto más importante es tratar de salir de la derrota del otro día, que es el partido que viene. Me parece que a partir de ahí podemos pensar en los otros dos partidos que vienen, que son dos partidos muy importantes, obviamente, el clásico está detrás de River, y son cosas que son inevitables, que están en todos lados. Pero me parece que hoy, no sé, después de Quilmes a lo mejor la respuesta es diferente, pero hoy me parece que nuestro único pensamiento y objetivo es tratar de salir de esta derrota y ver cómo salimos. Me parece que ahí es donde nosotros debemos enfocarnos en este momento. Por eso te digo que a lo mejor después de Quilmes te puedo responder otra cosa. En este caso, dado lo que nosotros pensamos y lo que sentimos el otro día después del partido, creo que el partido para nosotros con Quilmes es muy importante en cuanto a lo que nosotros podemos mostrar dentro de una cancha. Después de una derrota, de la cual hacía mucho que no perdíamos. Lucas, ¿qué análisis haces del fútbol argentino? Y si crees que River está un paso adelante del resto de los equipos con respecto a la forma de juego que ha podido desplegar. Me da la sensación que este año el fútbol argentino es un fútbol argentino más abierto. Tengo la sensación de que hay muchos equipos que proponen jugar, que hay muchos más goles, que los equipos arriesgan mucho más. Creo que el hecho de no haber descensos es algo que influye. Me da también la sensación de que después del campeonato mundial, donde se vieron también equipos que proponían, siempre pasa que los campeonatos posteriores a determinadas competencias importantes se copian y creo que este año con el mundial y con el hecho de que no haya descensos haya mucho más margen de error, entonces se arriesga mucho más. Y hoy creo que River, para responderte, me parece que River sí está un escalón por encima del resto. Me parece que ha encontrado una forma, una intensidad y una manera que el entrenador les propuso y que los jugadores se sintieron muy cómodos y que la están llevando a cabo. Creo que la continuidad de resultados que han tenido por haber sido campeones el torneo pasado también le dio mucha confianza como para lograr esto. Y posiblemente entre el entrenador y los jugadores estén totalmente convencidos de realizar eso. A veces algún golpe todavía no ha tenido River, que a lo mejor después de algún golpe que pueda tener importante pueda poner en duda lo que viene demostrando. Pero bueno, creo que hoy sí está demostrado en cuanto a los números y en cuanto a la manera que es el mejor equipo de Argentina. Lucas, te vuelvo a algo que comentaste. Vos decías después del partido del otro día y durante estos días que lo llevó a reflexionar, hablar, algo que deben hacer habitualmente. ¿Hay alguna cuestión en particular que te preocupa del juego de Newells? Más allá de esas varias cuestiones que vos comentabas. Me preocupa a veces no sostener las cosas buenas a lo largo de los 90 minutos. Eso a mí es lo que más me preocupa como jugador, tratar de sostener el ritmo o tratar de acomodarse rápidamente como equipo a diferentes circunstancias que te plantea el rival. Después son un montón de pequeños detalles que pasan para que eso no se dé. Pero eso me parece que es en lo que nosotros nos debemos enfocar. En la manera de tratar de sostener la manera y el ritmo y el juego a lo largo de los 90 minutos. Más allá de que siempre, jugás con un rival, que el rival propone, pero que nosotros debemos sostener la forma, bueno o mala, pero me parece que debemos continuar a sostener la forma en la cual nos está yendo bien durante el partido. Creo que eso es lo fundamental para este momento, para convencernos de que verdaderamente lo podemos hacer durante 90 minutos o durante 70, y no solamente que quede en pocos minutos. Lucas, desde el punto de vista que en los últimos encuentros Newells ha perdido profundidad, ¿dónde crees que puede pasar la clave para poder ganar nuevamente esa profundidad? Y si realmente coincidís que a veces puede ser por la falta de movilidad en el medio campo. No, falta por, falta por, pasa por un montón de cosas, o sea, la falta de profundidad, falta porque no llegamos bien con la pelota, porque no tenemos posiblemente claridad en esos últimos metros, porque no tenemos algún movimiento, pasa porque estamos mal ubicados, pasa por un montón de cosas. creo que, que obviamente que somos un equipo con profundidad y un equipo cuando no la tiene, eso está totalmente claro. Cuando este equipo encuentra profundidad, es un equipo que llega con mucha gente dentro del área, que tiene posibilidades de gol. Me parece que hay que tratar de trabajar para lograr eso, eso depende del equipo, no depende ni de una parte ni de otra. Como pasa en todos los aspectos, si defendés mal no le corresponde a la defensa, si no haces goles no le corresponde a los atacantes. Eso es lo que yo siento, pero me parece que ahí es donde estará la clave para nosotros, tratar de ser profundos, pero con claridad. Creo que ahí es donde, porque profundidad la podemos tener fácilmente, tiramos un pelotazo para adelante y podemos decir que eso es profundidad, pero me parece que nos está costando poner a nuestros delanteros en un buen lugar para tener una buena profundidad, que eso sí es lo más difícil. Y bueno, eso es donde nosotros debemos mejorar, porque como te dije recién, me parece que este equipo con profundidad puede generar muchas cosas, que es lo que nos está costando. Gracias por venir.